Bueno, el curso lo vamos a arrancar hoy con la temática de la revolución. Tengo entendido que los anteriores cursos terminan con la época del porfiriato. Y bueno, a mí me corresponde ahora iniciar lo que regularmente los historiadores definen el México del siglo XX. Empezándolo no necesariamente con el inicio estricto del siglo, sino precisamente con el inicio de la revolución, la cual muchos historiadores la denominan la primera revolución social del siglo XX a nivel mundial, pero otros también la mencionan como la última revolución realmente del siglo XIX, por muchas características que se presentan en ellas, como movimientos cambios, violencia, etc. Pero bueno, si es la última del siglo XIX o la primera del siglo XX, lo importante es que es una revolución que va a sentar precedentes a nivel mundial en muchos aspectos. Bien, pues la lucha armada inicia realmente en la descomposición del régimen porfiriano, viene con años de anterioridad. Sin embargo, indudablemente el movimiento más importante y el que va a desencadenar toda una década revolucionaria, que lo ubicaríamos entre 1910 y 1920, como la etapa armada de la revolución, pues es el movimiento maderista, ¿no? La apertura de las elecciones en 1910, la última reelección de Porfirio Díaz, en reelección que se da en 1910, en el cual terminaría su periodo de 1916, pero que por causa de la revolución tendrá que abandonar el país en 1911. Así que el movimiento maderista, pues, será el arranque de la revolución y también del curso. Francisco I. Madero es uno de los personajes que se postulan para la candidatura en 1910. De hecho, es el principal opositor a Díaz, debido a que un viejo amigo de Díaz, Bernardo Reyes y también gobernador de Nuevo León, en ese entonces, intentó postularse como vicepresidente en una combinación Díaz-Presidente, Bernardo Reyes-Vicepresidente. Pero la popularidad de Bernardo Reyes fue a tal grado en aumento que Díaz tuvo que deshacerse de él, enviándolo a una misión en Europa. Esto sucede en 1909. La mayoría de los partidarios de Bernardo Reyes, desilusionados realmente porque Bernardo Reyes deja la candidatura, se van a ir con Madero, esa es la verdad. Francisco I. Madero, un personaje que aparentemente no tenía la estatura para enfrentarse al viejo dictador, va a encontrarse con un gran apoyo, un gran apoyo masivo en las diferentes ciudades. Él es el primero que hace los recorridos de candidatura a través de todo el país. Y la mayoría de los reyistas se van con él. Celoso, el dictador Díaz, celoso del auge que había tenido Madero, lo va a empezar a presionar en diferentes momentos de su recorrido, y le va a tocar aquí a la ciudad de Monterrey verlo como es apresado y enviado a San Luis Potosí, cuando estaba aquí en gira. Una vez que pasan las elecciones, Madero se le deja libre, escapa de México en octubre de 1910, y se va a refugiar en San Antonio, Texas, en donde va a empezar toda su campaña en contra de Díaz. Así que la revolución se va a iniciar con un caudillo ya definido, Madero, y un plan en el cual determina el programa de la revolución, el plan de San Luis. Este, entre sus puntos más importantes, declara la no reelección, desconoce al gobierno de Díaz a las elecciones de 1910, fraudulentas, por supuesto, las elecciones se dan en 1910, Díaz vuelve a ser reelección, desconoce el gobierno de Díaz y a todas las autoridades cuyo poder emanan del voto popular de 1910. Y establece también el plan que Francisco Madero va a asumir la presidencia provisionalmente y va a convocar elecciones una vez después de que el ejército libertador, como se le va a denominar al ejército maderista, va a dominar la capital, se esperaba que dominar la capital y la mitad de los estados. También aclaraba, entre otras cosas, la forma de ocupar las poblaciones, el nombramiento de gobernadores provisionales, grados, disciplina para la tropa, trato para los prisioneros, y hay un artículo importante en el plan de San Luis, tal vez el único artículo así social de importancia, que es el artículo tercero. En el plan de San Luis, que lanza Madero, pues en San Antonio, establece que van a quedar sujetos a revisión las resoluciones y los fallos de la esfera república, así como los acuerdos de la Secretaría de Fomento en lo que se refiere a la designación de tierras en contra de las comunidades indígenas durante toda la época porfiriana. Este es un artículo importante porque Zapata va a ser, cuando lea el plan de San Luis, o cuando se lo lean, él encontrará en este artículo precisamente, el artículo en el cual su movimiento puede engarzar con el de Madero. Además, el plan de San Luis establecía que designarían comisiones para enjuiciar a los funcionarios porfiristas, que se respetarían los compromisos contraídos con los gobiernos o las corporaciones extranjeras hasta antes del 20 de noviembre de 1910, y bueno, con esta bandera, desde San Antonio se va a armar la revolución. Toda la papelería revolucionaria saldrá de San Antonio y de ahí se va a definir la estrategia a seguir. El plan de San Luis también establecía una fecha precisa del inicio de la revolución, el 20 de noviembre de 1910 a las 6 de la tarde. La verdad es que con fecha tan precisa, pues los porfiristas empezaron a descubrir y a desmantelar los principales núcleos conspiradores que se daban principalmente en la capital de la República. Y así fue como les fueron decomisando armas, correspondencia, listas de comprometidos, arrestos, subarrestos y muere el primer mártir, que es Aquiles Cerdán en Puebla. Si la fecha es el 20 de noviembre, realmente el movimiento armado va a iniciar lentamente y es hasta principios de 1911 cuando los levantamientos van a proliferar. Desde el principio, el foco principal del levantamiento se va a centrar en el estado de Chihuahua, y esto por la cantidad de maderistas sublevados en esta entidad. Regreso al artículo tercero del plan de San Luis, ya que este atrajo a los campesinos del estado de Morelos, quienes pensaban que a través de este artículo recuperarían sus derechos sobre las tierras y aguas que les fueron arrebatadas por los terratenientes durante la época, la larga época de la dictadura. En Morelos hubo varios levantamientos, pero el más importante fue el del 11 de marzo de 1911, en Villa de Ayala, encabezado por Pablo Torres Burgos, que era un maestro de escuela en la localidad, y Emiliano Zapata, quien era presidente del Comité de Defensas de los Pueblos de Anenecuilco, Ayala y Moyotepec. Burgos, ya que el movimiento lo inician ellos dos como líderes, pero Burgos es rápidamente capturado y ejecutado, por lo que Zapata con el tiempo será el que tomará lentamente el mando de la rebelión en Morelos. En el estado de Guerrero se van a pronunciar a favor del maderismo los famosos hermanos Ambrosio y Francisco Figueroa, cuya descendencia hasta la actualidad persiste en el estado de Guerrero, y cuyos principales grupos sociales, que ahora detente inclusive el poder estatal y que lo han detentado de hace tiempo, son descendientes de los revolucionarios Figueroa, que inician la revolución en 1911. Los hermanos Ambrosio y Francisco Figueroa en Guerrero, entran realmente, inmediatamente entran en disputa con los zapatistas, porque realmente ellos inician la revolución, pero inician protegiendo una serie de grandes hacendados, protegiéndolos inclusive de los ataques zapatistas en la frontera entre ambos estados. A final de cuentas, los hermanos Figueroa van a iniciar la revolución, también van a proteger a ciertos hacendados con la finalidad de no ser lesionados de esos intereses. Eso es en el caso del centro de México, en el caso del norte del país, pues encontramos en el norte del país, bueno, tenemos en el caso de Chihuahua, que ya había mencionado, es a final de cuentas la revolución más importante, porque Madero se encuentra cerca de la frontera. Madero tiene planeado regresar a México el 19 de noviembre de 1910, o sea, un día antes del inicio de la revolución, pero va a regresar hasta el 14 de febrero de 1911, debido a problemas en la organización de la revolución. Y además de que las autoridades norteamericanas empiezan a presionarlo a él, debido a que consideran que se está violando las leyes de neutralidad en Estados Unidos. En fin, el 14 de febrero de 1911, las fronteras, y se pone al frente del ejército libertador, y establece su cuartel general en Bustillos, Chihuahua, el 29 de marzo. Inmediatamente se le van a unir otras tropas revolucionarias, como es el caso de Pascual Orozco, personaje importante también en Chihuahua, Francisco Villa, que ya empezaba a manejar una parte importante de tropas, y tanto Orozco como Villa iniciarán lo que va a ser el principal triunfo maderista, que es el inicio del sitio y posteriormente la toma de Ciudad Juárez el 15 de abril. Estos aspectos son del lado de los revolucionarios, pero ¿cuál fue la reacción que tuvo el gobierno porfirista ante todo esto? Bueno, la mayoría de los historiadores coinciden en que el gobierno, realmente el gobierno porfirista se va a comportar de una forma bastante inepta para enfrentar una revuelta de esta consideración. Realmente la revuelta no es muy grande, sin embargo, el ejército de Díaz va a manifestar un serio problema para enfrentar una revuelta de consideración. Uno de los problemas más graves en el régimen de Díaz, y particularmente en el ejército, era la descomposición del ejército y la corrupción que había en él. Porfirio, como regularmente sucede cuando hay este tipo de cosas, Porfirio Díaz cree que él puede controlar la revolución, él se pone al frente de las tropas y desde la Ciudad de México, desde el Castillo de Chepultepec, él cree que puede controlar y mandar al ejército. Así que conserva el mando del ejército Díaz, y la Secretaría de Guerra realmente fue un instrumento para transmitir sus órdenes de mando. Lo primero que hace Díaz es dividir, reorganizar el ejército en 1910, a finales de 1910, lo divide o lo subdivide en 10 zonas militares, al mando de realmente generales bastante viejos, que rebasaban los 60, 70 años para poder enfrentar una revolución realmente, y además generales con falta de experiencia. A su vez, en estas 10 zonas, las subdividió a su vez en 30 mandos territoriales o jefatura de armas. Y con esto, pues realmente provocó toda una desarticulación y una ineficiencia a la hora de actuar. La tropa porfirista se había compuesto esencialmente de leva, o sea, de soldados que obligatoriamente incorporaban al ejército, y la cual la mayoría de las veces, después de analizar cada una de las batallas, realmente se comportó de una forma forzada y exigida por los altos mandos, pero no muy convencidos de lo que estaban haciendo. En nómina, en ese momento, en 1910, aparecían 31 mil hombres cobrando la nómina de la Secretaría de Guerra, y cuando se levanta la revolución solamente se dieron cuenta que había 14 mil en efectivo, incluyendo al grupo de rurales, lo que manifiesta una descomposición, y además una gran corrupción en el ejército. La verdad es que el ejército no muestra nada de eficacia y los levantamientos poco a poco se van generalizando. Ante esto, una parte importante de la élite porfirista considera que hay que llegar a una negociación con los revolucionarios e intentar llegar a un arreglo. Los arreglos se van a empezar a dar en diferentes lugares entre la élite de cada pueblo, de cada ciudad y los revolucionarios. Pero la gota que va a derramar el vaso, pues es la toma de Ciudad Juárez, como dije, puesta en sitio ya desde el 15 de abril de 1911, la toma de Ciudad Juárez el 10 de mayo de 1911. Realmente la única plaza importante que los revolucionarios van a lograr tener en su poder. La toma es hecha por Pascual Orozco, al mando de Pascual Orozco, Francisco Villa, José de la Cruz Blanco y el italiano José Garibaldi. La toma de Ciudad Juárez va a facilitar y va a acelerar este intento de la élite porfirista a intentar llegar a un arreglo. Así que la toma de Ciudad Juárez va a facilitar las negociaciones que se van a dar en Ciudad Juárez. Díaz manda su gabinete y los principales grupos sociales y familias de la Ciudad de México le exigen a Díaz llegar a una negociación. Díaz envía a un grupo negociador y este grupo negociador llega a la firma del llamado Tratado de Ciudad Juárez, el 21 de mayo de 1911, donde se estipula la única que exigió Madero, la renuncia y el exilio del dictador, que venía siendo presidente con excepción de un periodo, el de Manuel González en 1880-84, que había venido siendo presidente desde 1877. Así que con los tratados de Ciudad Juárez termina el largo periodo porfirista y se crea un gobierno interino, el cual se obliga a llamar a nuevas elecciones. Ahora bien, otro problema que encontramos aquí con la Revolución es que la… Francisco León de la Barra será presidente interino, era embajador de México en Estados Unidos e iniciará el gobierno interino tan pronto se vaya Díaz, el 30 de mayo de 1911 y hasta la toma de poder de Madero, que en su periodo son seis meses lo que dura, en el 16… no, el 9 de noviembre, cuando es la toma de poder de Madero, de 1911 el día entré. El gobierno interino dura seis meses y es un gobierno interino que va a desprestigiar a la Revolución, y ahora lo vamos a ver, y va a intentar por todos los medios desarmar a los revolucionarios. Bueno, aprovecho ya que están interesados en preguntar, que lo pueden hacer en cualquier momento, me pueden interrumpir, traigo mis notas. Él viene siendo hijo, hijo de él, sí, él llega a México y se incorpora rápidamente a los revolucionarios y participa en la toma de Ciudad Juárez. Después desaparece, no, yo le pierdo la pista, no sé dónde terminará, pero viene siendo el hijo del héroe italiano. Bueno, les decía otro, antes de pasar a la etapa del gobierno interino, otro punto importante a destacar es que la revolución más importante se da en el norte de México y por lo tanto en la frontera con Estados Unidos. Entonces, ¿qué relación hay con el gobierno norteamericano? La verdad es que el gobierno norteamericano va a manifestarse de una forma ambigua, empezando con la revolución por la tolerancia de Madero, toleran a Madero y sus actividades en Estados Unidos, y esa forma ambigua la va a manifestar durante toda la década. Realmente inician, inicia, en este momento está el gobierno de TAP en Estados Unidos, gobierno que está muy interesado en un principio, en proteger a Díaz, después se desilusionan en el momento en que Díaz no puede someter a la revolución y realmente el gobierno norteamericano va a crear un clima de tensión en esta época, debido a varios puntos. Primero, porque se van a originar diferentes problemas fronterizos, y segundo, porque los norteamericanos están muy preocupados por la protección de vidas e intereses de los norteamericanos en el interior de México, no necesariamente en la frontera, pero en el interior. Ahora, ¿qué serían los principales incidentes fronterizos en esta época, en el momento de la revolución maderista? Bueno, la frontera norte indudablemente es una fuente, es un lugar de constante preocupación por parte de los norteamericanos, y además de peligro para el mismo gobierno de Díaz, que el mismo Díaz sabía que cualquier incidente en la frontera podría acarrear una intervención norteamericana. Así que las luchas, realmente las luchas en la época maderista se dan en la frontera, hay un tráfico de armas ilegales con Madero, las publicaciones como Regeneración y el Monitor Democrático, pues realmente son de allá, en el caso de Regeneración de los hermanos Flores Magón en California, y el caso Democrático que se da en Texas. Los porfiristas, incluyendo a León de la Barra, quien era embajador porfirista en Estados Unidos, intentan por todos los medios, pues negociar con los norteamericanos para que sean apresados y limitados todas estas actividades de los revolucionarios. La verdad es que las quejas del gobierno de México se van a perder en una maraña de burocracia, las quejas que hace el gobierno de México a través de su embajada en Washington, se turnan por parte del gobierno norteamericano a los ministerios de guerra, al de exteriores, al de marina, al de trabajo, etcétera, y a su vez a cada gobierno estatal, de condado, etcétera. Pero la verdad es que la libertad de expresión, pues siempre fue un obstáculo para perseguir, para perseguir, aprender y extraditar a los revolucionarios que actuaban en Estados Unidos. El incidente más grave que se va a dar en la revolución se da en Agua Prieta, Sonora, en abril de 1911. En una serie de combates entre insurrectos con las tropas leales, van a causar daños materiales, heridos, inclusive muertos en la población de Douglas, Arizona. En este momento es cuando el presidente TAF amenaza al gobierno de México de que va a tomar las medidas necesarias para evitar que vuelva a suceder esto. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Díaz le va a contestar que la población norteamericana realmente fue víctima de su propia curiosidad, ya que desde Douglas hubo disparos a favor de los insurrectos, según el parte del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y el problema más importante en la frontera. En cuanto a la protección de vidas e intereses norteamericanos en el interior de México durante la época, durante la revolución maderista que termina pues en mayo de 1911, pues el principal quejoso va a ser el embajador norteamericano, Henry Lai Wilson, embajador de Estados Unidos en México, el único embajador con cargo de embajador en México en la época, los demás eran ministros plenipotenciarios, y el cual va a criticar y va a atacar duramente al gobierno de Díaz. Va a mandar mensajes al Departamento de Estado alarmantes realmente, alarmando sobre una revolución y sobre una situación tensa que realmente no lo era, y que va a hacer que el presidente Taft movilice una gran cantidad de tropas hacia la frontera, tropas de guerra en la frontera, que se estacionan en la frontera, y también una gran cantidad de buques norteamericanos en las costas. Esto realmente trajo como consecuencia la decadencia del régimen de Díaz y su visión al exterior de que el régimen no podía sostener, no se podía sostener ante la revolución. En fin, pero a nivel de relaciones exteriores, solamente hubo un incidente grave de extranjeros, muerte de extranjeros, y fue el 15 de mayo de 1911, cuando el populacho de Torreón va a asesinar a 200 chinos y va a dañar a sus comercios. El problema de los chinos se va a dar recurrentemente durante toda la década revolucionaria, bueno, hay muchos escritos sobre ello, el por qué, eso sucede mucho en Sonora, en Chihuahua, Torreón, son maltratados durante la época de la revolución, y aunque hay diferentes versiones al respecto, una parte importante de los autores puede darnos la razón. Dicen que la mayoría, bueno, los chinos son atacados directamente en sus comercios, son hortelanos, tienen guías, restaurantes, etcétera, y además trabajan como obreros en algunas fábricas. La principal queja de la gente cuando ataca al grupo de los chinos es que son gente que denigra el trabajo porque trabaja por muy poco salario. Ellos constantemente critican esto y en la época de la revolución realmente hay un gran racismo y se vuelca una gran cantidad de gente contra los chinos. Y bueno, el incidente más grave es este, la muerte de 200 chinos en un día en Torreón. Bueno, el interinato. Bueno, bueno, realmente si la lucha armada se hubiera prolongado más, la cosa hubiera sido diferente. La verdad es que a Madero le interesa negociar y negocia con los porfiristas, y por lo tanto la revolución no va a alcanzar lo que quería o lo que intentaba hacer. Tras la renuncia de Díaz, bueno, Francisco León de la Barra, como ya dije, que era ministro en Washington, es traído en el periodo de la insurrección, se le da el nombramiento del Ministerio de Asuntos Exteriores, y en ese momento toma ya el gobierno interino. Él plantea su programa de gobierno que sería pacificar el país, convocar a elecciones generales, amnistía por delitos de sedición y licenciamiento de todas las tropas revolucionarias. Y deja pendientes, y nunca le interesa arreglar, las reformas sociales, económicas y políticas que los maderistas habían prometido durante su campaña. La verdad es que la negociación en el Tratado de Ciudad Juárez se deja intacto, se deja intacto toda la maquítica económica y militar de Díaz. No hay ninguna merma, solamente lo que se pidió en ese momento fue la expulsión de Díaz y del vicepresidente Ramón Corral. El gabinete de la barra estuvo, solo fue representado por tres revolucionarios. Manuel Bonilla como secretario de Comunicaciones, lo encontraremos después como candidato a la presidencia en 1920, Emilio Vázquez Gómez como secretario de Gobernación, y Francisco Vázquez Gómez, hermano de él, como secretario de Instrucción Pública. A nivel estatal, los gobernadores provisionales maderistas constantemente tuvieron problemas con las legislaturas, que pues la mayoría de las legislaturas continuaban siendo porfiristas, y esto detuvo pues la mayoría de las veces legislar a favor de las reformas sociales que exigía Madero. De la barra va a acelerar el desarme de los revolucionarios, y va a quedar concluido el primero de julio de 1911, al que realmente no obedeciera y no entregara las armas para el primero de julio de 1911, sería considerado como bandido. Los revolucionarios, lo principal que exigen son la anulación de las elecciones anteriores, la expulsión de Díaz y de Ramón Corral, y la creación de un gobierno interino, eso es lo que establece el tratado, y que este gobierno interino se comprometa a llamar elecciones nuevamente. Y eso es lo que va a hacer León de la Barra. Pero a la vez que también llama elecciones y Madero continúa con su gira, porque fue truncada cuando fue apresado aquí en Monterrey, en los carreros en la estación del Golfo. Cuando él continúa la gira, pero lo que hace Francisco León de la Barra es inmediatamente pedir que todas las tropas revolucionarias entreguen las armas, y el Ejército Federal nuevamente va a ser el que va a controlar el Ministerio de Guerra, y todo va a quedar igual, o sea, el Ejército Porfiriano queda intacto. Pero la única derrota que tuvo el Ejército Porfiriano de consideración fue Ciudad Juárez. No sé si eso… Durante la época de Francisco León de la Barra, va a reforzar y va a halagar al viejo ejército, lo va a condecorar a una parte importante de miembros del ejército, les va a subir de nivel de generales, oficiales, etcétera, va a aumentar los saberes de la tropa, y todas estas medidas van a ser aprobadas y elogiadas por la 25ª legislatura federal. Realmente el problema más serio que tuvo el gobierno interino, que va del 30 de marzo del 11 al 9 de noviembre del 11, es el problema en Morelos. Los zapatistas son el único grupo insurrecto que no está de acuerdo en entregar las armas. Zapata exige el cumplimiento del artículo 3º del Plan de San Luis, que consiste en la restitución de tierras, que a final de cuentas es lo que quieren los zapatistas. La verdad de la Barra favorece toda una campaña de exterminio en Morelos en esta época, con tal de enfrentar a los alzados, desarmarlos, y en caso de que este no se diera, como tal y sucedió, desarrollar toda una cruenta campaña contra ellos. El encargado de esta campaña, hubo varios generales, Juvencio Robles, etc., pero el más importante es Victoriano Huerta, personaje sanguinario totalmente, ahora lo veremos más adelante. El 23 de agosto de 1911, renunciar al desarme a través de un desplegado, establece que se va a enfrentar a Huerta y al ejército federal, y va a declarar la lucha contra el gobierno interino. Durante el interinato se van a dar las elecciones, el 1º y el 15 de octubre, son dos rondas de 1911, las cuales le van a dar el triunfo al Partido Constitucional Progresista, que era el sucesor del partido antireeleccionista original de Madero, el cual se escinde, tiene problemas, entonces un grupo se separa de él, y se crea el Partido Constitucional Progresista, el cual sigue con la fórmula Madero-Pino Suárez. Estos van a tomar posesión en noviembre de 1911, formando un gobierno y un gabinete heterogéneo realmente, entre porfiristas y maderistas, un gabinete que va a traer muchos problemas durante el año y meses que dure la presidencia de Madero. El Poder Legislativo entra a la 26ª legislatura, en la cual la mayoría es maderista, pero es una legislatura realmente indisciplinada y que no lleva a cabo ningún tipo de legislación importante. Hubo porfiristas también en la legislatura y ellos obstaculizaron toda reforma social. Los principales eran los llamados del cuadrilátero, que eran cuatro porfiristas, que eran Olaguibel, José María Lozano, Nemesio García Naranjo, de acá, de Lampasos, y querido Moeno, el cual formaban el famoso cuadrilátero, y que no dejaron avanzar a la legislatura en todas las reformas sociales. En el Senado solamente se va a remover durante las elecciones el 50% y fueron realmente electos pocos, pocos revolucionarios, la mayoría siguió siendo porfirista. El Senado también fue un foco de conspiración durante toda la presidencia de Madero, de conspiración e intriga. Además, Madero va a enfrentar a tres revoluciones de consideración. La de Bernardo Reyes, que era también uno de los opositores, era un personaje muy ligado a Díaz, pero que se va a Europa en 1909, regresa cuando sabe de la revolución, participa en las elecciones de 1911 al lado de Madero, con otro partido que realmente no obtuvo gran cantidad de votos, se va fuera del país y regresa en diciembre de 1911, regresa y entra aquí al Estado de Nuevo León intentando hacer una revolución. La revolución queda en nada, a pesar de un desplegado y de gran alaraca que es el general Reyes, la verdad, él ingresa y anda alrededor de 15 a 20 días vagando solitario por el Estado de Nuevo León, y se entrega finalmente a un oficial en uno de los municipios de la localidad. Esto se da en diciembre de 1911, al entregarse es apresado y enviado a la Ciudad de México. Es apresado por el general Treviño, que era el encargado, el jefe de la zona militar aquí, Jerónimo Treviño. La revuelta más importante es la de Pascual Orozco, que sería la segunda revuelta que tiene que enfrentar el maderismo ya en la presidencia, Pascual Orozco originalmente aliado con Madero, pero que por problemas Orozco se siente relegado y marginado por Madero, él se levanta con 8 mil hombres en Chihuahua, y su levantamiento va del 3 de marzo de 1912 a septiembre de ese mismo año. El levantamiento, aunque es importante y logra movilizar a buena cantidad de gente en Chihuahua, la verdad es que tan pronto Madero envía al general Victoriano Huerta a enfrentarlo, Huerta en dos o tres batallas logra derrotar y disipar el movimiento orozquista. La tercera revuelta es la del sobrino del general Díaz, Félix Díaz. Félix Díaz, también opositor a Madero, se levanta en el puerto de Veracruz en 1913 y también toma la ciudad porteña, pero las tropas todavía hasta principios de 1912, bueno, finales del 12, principios del 13, se encuentra leal a Madero. Sí, sí, era maderista. Una vez que se dan las elecciones y empieza la repartición de los cargos públicos, Orozco manifiesta que no está de acuerdo con la designación, se le da un cargo de las tropas irregulares en Chihuahua y él no está de acuerdo, él quería incorporarse directamente al ejército, inclusive tener un cargo importante como una gobernatura o una diputación. No se le da, él permanece en Chihuahua, tiene muchos seguidores y le insisten mucho en que Madero lo ha traicionado y él se levanta en armas. Una vez en la presidencia hay muchos revolucionarios que se desilusionan con Madero, uno de ellos es Pascual Orozco y el otro es Zapata, por supuesto. Bueno, otro foco también de inestabilidad es la prensa, indudablemente la prensa la podemos catalogar como irresponsable durante toda la época de Madero. La prensa ridiculizó en una manera grave a Madero y a todo su gabinete y a su gobierno, de tal manera que también fue foco de inestabilidad política y social en el país. La prensa que había tenido censura durante casi toda la dictadura, Madero cree en la libertad de prensa y al liberalizar la prensa, esta se excede y también encontramos que la mayor parte de los periódicos, con excepción de los que eran órganos muy ligados a Madero, como el periódico Nueva Era, con excepción de él, la mayoría de los periódicos de la época porfirista continúan atacando a Madero. Y bueno, la verdad, Madero tenía algunas ideas sobre la regeneración social, tenía ideas sobre modificar en el fondo la sociedad mexicana, que había estado inmovilizada políticamente realmente durante casi 35 años, considerando la dictadura de Díaz. Y durante su mandato, pues la mayoría de sus propuestas de reformas sociales, pues se quedaron en nada realmente, porque la legislatura nunca pudo avanzar debido a los obstáculos que tuvo en el Senado y que tuvo en la Cámara de Diputados. Y ni hablar, por supuesto, del Poder Legislativo, digo, perdón, del Poder Judicial. Así que, pues en un año y pico que dura su mandato, realmente no se va a poder arreglar nada. Pero indudablemente donde va a calar hondo el maderismo fue en lo político. Y ahí en adelante la carrera política va a abrir las puertas a mucha gente, que después la vamos a encontrar en el transcurso de la década revolucionaria. Infinidad de gente que estaba a desintispar políticamente, participa en la época de Madero, y también se desilusiona en el momento en que el general Huerta da el golpe de Estado. Así que, pues bueno, con el inicio de la revolución surgen infinidad de planes y programas, por mencionar algunos que se dan durante la campaña de Madero, inclusive durante la presidencia de Madero, tenemos un plan denominado Plan Político y Social, firmado por José Vasconcelos, Camilo Arriaga, Gildardo Magaña, etcétera, Dolores Jiménez Muro, una socialista y periodista potosina. Este plan político y social que se da en 1911, intenta y busca la restitución de tierras, protección al indígena, jornada de ocho horas, etcétera. Muchos de estos elementos serán después incorporados en las demás demandas sociales del constitucionalismo, etcétera. Otro plan también de mencionar, Texcoco, del 23 de agosto de 1911, donde su principal promovedor es Andrés Molina Enríquez, un personaje importante de finales de la dictadura, un estudioso de los problemas sociales en México, los grandes problemas nacionales, es su libro, un libro que sale a la luz en 1909, 1910, y es incautado por el régimen de Díaz. Andrés Molina Enríquez, en su plan de Texcoco, desconoce el gobierno de la barra y entrega a la jefatura de la revolución, Emilio Vázquez Gómez, otro maderista también, que rompe con madero pasando el tiempo. Bueno, el principal punto del plan de Texcoco es la restitución también de tierras. Molina Enríquez es un gran pensador y jurista de los problemas agrarios en México. Él participará en la elaboración del articulado constitucional de 1917, referente al problema agrario. Hay otros, el plan de Tacubaya, del 31 de agosto de 1911, que lo firman los veteranos del Partido Liberal Mexicano. Este es un plan en el cual atacan a Madero y piden que se cumpla el plan de San Luis. Tenemos el manifiesto del Partido Liberal Mexicano, del PLM, del 23 de septiembre de 1911, donde firman Ricardo y Enríquez Flores Magón, Librado Rivera, etc. Es un partido, como todos sabemos, anarquista, y un manifiesto anarquista, desconocen todo tipo de gobierno y formas de gobierno. Y su grito es tierra y libertad en una bandera rojinegra. En fin, el principal de todos, indudablemente, es el plan de Ayala. El plan de Ayala, lanzado el 25 de noviembre de 1911, ya una vez estando Madero en el poder, bajo el lema Reforma, Libertad, Justicia y Ley, es lanzado, está Emilio Montaño, entre otros. El plan de Ayala, habría que destacar algunos artículos, particularmente el artículo 6 y el artículo 9. Establecen la restitución, dotación y nacionalización de las tierras, montes y aguas. La restitución, lo entendían ellos, bueno, vamos por partes, restitución, dotación y nacionalización de tierras, montes y aguas. Restitución, bueno, regresar la tierra que les pertenecía a los indígenas, a los campesinos. Restituir no es dar la tierra, sino nada más regresar lo que ellos les pertenecían. La dotación se daría a través de la expropiación de la tercera parte de las propiedades de los terratenientes, pero con previa indemnización. La nacionalización, pues, se nacionalizarían las propiedades del enemigo, destinando dos terceras partes a las indemnizaciones de guerra, particularmente pensiones para las viudas y huérfanos de la Revolución. Encontramos que el plan de Ayala tiene huellas del plan de San Luis, particularmente del artículo 3. El plan de Ayala es posterior al plan de San Luis de Madero. Y la diferencia con los demás planes sociales, es que indudablemente el plan de Ayala es un plan agrario, agrarista, y que hunde realmente sus raíces en la historia de México. Otros elementos que plantea el plan de Ayala es el ataque a Madero, se pone bajo la protección de Dios, los revolucionarios se ponen bajo la protección de Dios, reconocen la propiedad privada, contra lo que regularmente se piensa, y no es un plan que establezca la lucha de clases, ni mucho menos, es un plan meramente agrario y de restitución, dotación y nacionalización de tierras. Indudablemente fue a ser el plan que va a influenciar la legislación agraria en la Constitución de 1917, es el que más va a influenciar. Y en fin, así tenemos algunos otros planes. Durante también la época de Madero, hay organizaciones importantes, no solamente agrarios, de grupos agrarios, sino también de obreros. Hay una legislación, hay una apertura política, hay grandes discusiones, manifestaciones a favor de una legislación social, a favor de los obreros, de las grandes ciudades, y se fundan dos grandes organizaciones durante el maderismo. Una de ellas es la Confederación de Círculos Obreros Católicos, Confederación de Círculos Obreros Católicos, en febrero de 1912, y por supuesto la segunda es la Casa del Obrero Mundial, la COM, en julio de 1912. En el caso de la Federación de Círculos Obreros Católicos, fundado en febrero de 1912, se inspira en la encíclica de 1891 de León XIII, la Rerum Novarum. Este, entre otras cosas, establece el camino de la colaboración entre las clases, para obtener una mejor y más justa distribución de la riqueza en el seno de la sociedad, y entre sus actividades se establece la fundación de Montepíos, la de cajas de ahorro, de centros de asistencia médica, etc., que realizan los obreros católicos. Para enero de 1913, hay historiadores que establecen que ya tenía 30 mil socios efectivos, y celebran la famosa dieta de Zamora, en Zamora, Michoacán, donde se reúnen. Ahí se formula el primer proyecto integral y orgánico, de lo que sería el derecho al trabajo en México, y que después sería también lanzado en la Constitución del XVII. La base era el hogar y la familia como fundamento de tranquilidad y de orden social, y dictan algunas medidas para evitar la explotación de los trabajadores a domicilio. En fin, todos estos elementos los encontraremos en algunos de los artículos de la Constitución del XVII. En el caso de la Casa del Obrero Mundial, fundada en julio de 1912, pues esta es una organización que nada tiene que ver con los obreros católicos, es una organización anarquista, anarquista en el sentido de que desconocen toda forma de poder y de autoridad, eso sería una definición de anarquismo. Es fundada esencialmente por trabajadores españoles y nace originalmente en el sindicato de canteros y desastres. Ellos sí admiten, están con influencias de la ideología socialista, admiten la existencia de la lucha de clases, pregonan la organización regional, internacional, pues, de la lucha de los obreros, que a final de cuentas terminará con el aniquilamiento del régimen capitalista, y los métodos que utilizan en la huelga general, el sabotaje y el complot en las empresas. Sin embargo, la mayoría de sus peticiones se van a circunscribir a la exigencia del aumento salarial y a la jornada de trabajo de ocho horas. Poseían varios boletines que se encuentran ahora en algunos de los archivos, inclusive aquí en el archivo del Estado de Nuevo León. Tenemos, por ejemplo, hay tres que son reconocidos por parte de ellos, que establecen que forman parte de su… para propagar su ideología, y es la luz, el ariete y acción. Serían tres de los principales boletines que lanzaron. En fin, la verdad es que el gobierno maderista va a terminar aprendiendo a todos los jefes de la COM, expulsar a los extranjeros, particularmente españoles, que influenciaron en este movimiento anarquista. Pero lo que no pudo hacer ninguno de estos planes… Muchos de sus líderes van a pasarse directamente al constitucionalismo, algunos al zapatismo, otros participarán inclusive en el Congreso Constituyente en 1917, y bueno, en el caso de la Casa del Obrero Mundial, pues llegan inclusive a hacer un pacto con Carranza en 1915-16, con la finalidad de enfrentar al ejército zapatista. Hay un convenio entre la Casa del Obrero Mundial y Carranza. Después Carranza romperá con ellos y terminará disolviendo la organización. En el caso de la Organización de la Casa del Obrero Mundial, pues como es anarquista, no tiene una influencia así a la larga, pero sí, lo que les decía, la Confederación de Círculos Obreros Católicos, sí, es así, todos sus planteamientos sociales a nivel de los trabajadores, o de prestaciones a los trabajadores y derechos de los trabajadores, lo retomará el constitucionalismo, el movimiento Carranzista, y lo van a incorporar en la Constitución del XVII. Eso lo vamos a ver ahora con los principales articulados de la Constitución. No sé si eso… Bueno, lo que no pudo hacer ninguno de estos movimientos, lo va a hacer el ejército. Todos estos movimientos exigieron a Madero una mayor apertura, por un lado, pero también había movimientos conservadores que exigían a Madero que no fuera tan lejos en sus reformas sociales, etc. La verdad es que todo esto trajo inquietud y el brazo armado de la contrarrevolución se va a centrar en el ejército. El golpe de Estado que se da contra Madero en febrero de 1913, pues se origina esencialmente en el ejército. La llamada Decena Trágica, que va del 9 al 18 de febrero de 1913. Le llaman Decena Trágica y se le llamó en su momento Decena Trágica, porque fueron 10 días en la cual hubo una sublevación el 9 de febrero de 1913, y la sublevación termina en un golpe de Estado el 18 de febrero de 1913, como todos sabemos, con Madero y Pino Suárez, terminan apresados y dos días después asesinados. La insurrección inicia, o sea, lo que no hacen todos estos planes lo va a hacer el ejército. La insurrección va a iniciar la madrugada del 9 de febrero en la Escuela Militares de Aspirantes de Tlalpan y en los cuarteles de Tlalpan. En la revuelta, uno de los líderes que estaba encarcelado, Bernardo Reyes, va a morir, pero la mayoría de los sublevados van a permanecer ligados al mando de Félix Díaz y de Mondragón, el general Mondragón, quienes se van a hacer fuertes en la ciudadela. Bueno, los sucesos de febrero, en esencia, es que hay una conspiración que inicia con los principales líderes de la contrarrevolución, que son Bernardo Reyes y Félix Díaz y Mondragón, que en el caso de Félix Díaz y Reyes, se encuentran dentro de la prisión. Ellos entran en contacto con una parte importante del ejército, el cual les abre las puertas el 9 de febrero, salen a la calle, llaman a la insurrección y se lanzan contra el Palacio Nacional. En este es cuando muere Bernardo Reyes. Sin embargo, la mayoría de los insurrectos al mando de Félix Díaz y Mondragón van a huir y se van a meter en una fortaleza, una vieja fortaleza que todavía se encuentra y el museo actualmente, que es la ciudadela en Ciudad de México, una vieja fortaleza española. Madero va a cometer un error garrafal, porque ante la sublevación y que queda herido, además el ministro de guerra de Madero, decide nombrar a Victoriano Huerta como comandante militar de la plaza de la Ciudad de México, el cual con el pasar de los días va a llegar a un acuerdo con los alzados y para el 18 de febrero va a encarcelar a Madero y Pino Suárez en Palacio Nacional. Durante la escena trágica, indudablemente uno de los participantes más activos es el embajador de Estados Unidos, Henry L. Wilson, quien va a intrigar constantemente contra el régimen de Madero. Intriga contra el gabinete, intriga en el Senado, intriga en los periódicos constantemente haciendo declaraciones que no vienen al caso, en la documentación diplomática que también ya en algunos libros, la documentación que él envía como embajador a Washington son realmente críticas y a final de cuentas amenaza directamente a Madero con una intervención militar norteamericana si no pone alto a esta rebelión que está concentrada en la Ciudad de él. Además de que existen suficientes pruebas de que también la embajada estuvo confabulada, indudablemente Díaz y Huerta, Feliz Díaz y Huerta entran en contacto. Así que indudablemente, y bueno, y qué mejor dato que el inicio de la dictadura de Huerta, valga la redundancia, va a encontrar el inicio en la embajada de los Estados Unidos. El llamado pacto de la embajada por los historiadores es que Huerta y Félix Díaz, el 18 de febrero, se ven frente al embajador Wilson, se dan la mano, hay inclusive testigos de ello, el embajador, no el ministro cubano, Márquez Sterling, que escribe los últimos días del presidente Madero, está presente cuando Huerta y Díaz el 18 de febrero, se ven en la embajada norteamericana y tienen el visto bueno del embajador Wilson para iniciar un nuevo régimen. Y aparece entonces, Madero estaba apresado y su hermano Gustavo es muerto por la soldadesca. En fin, en este pacto firmado entre Huerta y Díaz, en la embajada de los Estados Unidos se va a desconocer al gobierno de Madero, se va a convenir entre Huerta y Díaz, que de momento Huerta va a asumir la presidencia. Primero, todos sabemos el trámite que hace el presidente que menos duró en la presidencia en México, Pedro Lascurain, quien era ministro de Relaciones Exteriores y quien a su vez, en el momento de tomar el cargo de la presidencia, nombra a Huerta ministro de Gobernación, Lascurain renuncia y Huerta toma la presidencia. Madero es… la revuelta termina el 18 de febrero y termina con la decisión de Huerta, ya tenía… la conspiración llega a su fin. Huerta llega a una negociación con Félix Díaz y le dice que hay un bombardeo constante de Díaz frente a la Ciudadela, Huerta es el encargado de bombardear la Ciudadela. Se sabe que Huerta tenía los planos de la Ciudadela, se pone de acuerdo con Díaz para bombardear las zonas en las cuales no había nadie adentro. Félix Díaz esperando llegar a una negociación porque Huerta necesitaba el apoyo de Félix Díaz, un personaje que tenía mucho renombre en el ejército. Bombardean parte de la Ciudadela, bombardean zonas alrededor de la Ciudadela donde muere mucha gente. Veremos incluso… hay filmes de la época donde todo esto es destruido. Huerta envía a tomar la Ciudadela a soldados aliados muy ligados a Madero, guarda sus tropas más leales, nunca las enfrenta Díaz. Estos soldados leales a Madero mueren en centenares realmente frente a la Ciudadela, bajo la metralla de Félix Díaz. Y el 18 de febrero ambos personajes deciden dar el golpe final. Aureliano Blanquet, otro personaje también oscuro de la historia de México, General Blanquet, llega a la Ciudad de México con su famoso 19. Él entra a Palacio Nacional y cuando se encontraba en sesión Madero con su gabinete, es apresado. Hay un tiroteo y mueren dos oficiales. Es apresado Madero y Pino Suárez y permanecen en Palacio Nacional hasta el 21 de febrero. En ese periodo son apresados. Huerta toma, a través de este procedimiento con las Curain, Huerta dice como jefe del ejército que apresa a Madero porque la situación es insostenible, hay muchos muertos, a Madero le falta un perfil político importante para lograr la pacificación. Y finalmente Huerta hace esta pantomima realmente con las Curain, quien le tocaba al momento de renunciar a Madero. No renuncia en ese momento. A Madero le exigen la renuncia, estando preso. Le exigen la renuncia con la condición que pide Madero de salir fuera del país a través de un barco de Veracruz a Cuba, que nunca hizo. Entonces, este procedimiento se hace el 18 de febrero y Huerta va el 19 de febrero ante la Cámara Legislativa y dice y presenta las renuncias de Madero, debido a la situación que priva en el país, he tenido que tomar el mando, Madero ha renunciado, por lo tanto a mí, a través de este procedimiento de las Curain, renunció, me toca a mí, soy presidente. El Poder Legislativo avala su cargo y el 21, entre la noche del 21 y el 22 de febrero es cuando muere Madero. La mayoría, bueno, ellos son trasladados por la noche, a medianoche, son trasladados de Palacio Nacional, se les van a ser trasladados a una prisión, pero en el transcurso, en el transcurso de este trayecto mueren. El partido oficial, el 22 de febrero, es que un grupo de maderistas intentó rescatarlos y en el tiroteo murieron. Claro, ese es el partido oficial, nadie lo creyó. Y con esto se consume el golpe de Estado, ya Huerta en ese momento ya es presidente. Y pues se va a crear un gabinete realmente formado por reyistas y felicistas, por tanto por los dos bandos, y donde dicen, en el pacto de la embajada dicen que van a llamar elecciones, cosa que nunca, sí lo va a hacer Huerta, pero una vez que elimine a Díaz, o sea, lo eche fuera del país. Lo mandan como ministro a Japón o algo así. La verdad es que Huerta viene siendo realmente el líder de la contrarrevolución, viene siendo el líder que necesitaba el grupo conservador para desplazar a Madero. Así que, para muchos historiadores, la revolución mexicana termina, entre ellos Tarracena, el historiador Tarracena dice que termina con la muerte de Madero, lo que pasa después es un caos total, según él, y la verdadera revolución mexicana es la revolución maderista, lo demás no. Yo no estoy todavía muy de acuerdo, porque suceden cosas importantes después. Y ahora empezaremos, y bueno, traje unos acetatos para agilizar esto sobre la época huertista. Veremos lo que fue el último gobierno militar, realmente militar que hubo en México, las características de un gobierno militar y la revolución que se levantó contra esto. Ah, las Curáin, sí. Las Curáin era ministro de Relaciones Exteriores, y él presta porque si no muere, ¿verdad? Él no tiene ninguna base de apoyo. En el momento en que se ha presado a Madero, las Curáin es llevado del brazo por Huerta a que firme, que acepta la presidencia, porque le dice aquí ya están las renuncias de Pino Suárez y Madero, y le exige que él tome protesta, toma protesta, y al tomar protesta nombra a Huerta, ministro de Gobernación. En ese momento, por eso dicen que dura 45 minutos, porque ese procedimiento, en ese momento él renuncia, y por ley, según la Constitución de 1857, Huerta, como ministro de Gobernación, o sea, el ministro de Gobernación, en caso de que renuncie el presidente y que renuncie el vicepresidente, y luego de que renuncie el ministro de Relaciones Exteriores, le corresponde al ministro de Gobernación tomar el problema. De esta manera se guardan todos los pasos legales, ¿verdad? para que Huerta llegue a ser presidente. Bueno. La época de Huerta es un régimen que dura 17 meses, inicia el 20 de febrero, cuando él toma posesión, de 1913, cuando toma formalmente posesión ante la Cámara Legislativa, quien lo aprueba, y su régimen es el 14 de julio de 1914. Durante el régimen hay un primer golpe de Estado, que es contra Madero, y luego un segundo golpe de Estado, en octubre de 1913, cuando disuelve al Congreso, disuelve al Congreso, que empezó a presionarlo mucho, y llama a elecciones. La verdad es un régimen terrorífico, hay infinidad de muertos y represión, constante, pero también es un régimen que tuvo mucho apoyo de parte de las clases medias y clases altas. El huertismo, por ejemplo, aquí en México, fue tomado con gran regocijo, según los periódicos de la época, y algunos escritos sobre el momento aquí en Monterrey. El general Jerónimo Treviño, que era encargado de la zona militar aquí en Monterrey, toma posesión como gobernador por un mes, mientras se da la transición. Y bueno, en buena medida, el huertismo es un régimen muy controvertido, pero lo que es indudable es que es un régimen castrense, militar totalmente, y el último régimen militar que tuvo México. ¿Por qué? Bueno, ahora lo vamos a ver en qué consistía. Pero la verdad es que el gobierno huertista busca regresar a las viejas condiciones económicas, sociales y políticas que existían en la época porfiriana, y que el ejército sentía que su honor había sido mancillado con el maderismo, y que Madero no les había dado el lugar que deberían de tener. La política de terror que va a practicar Huerta es constante, y encontramos pues que este es uno de los periodos más negros de la historia de México, particularmente después del segundo golpe de Estado de 1913, cuando el régimen se vuelve totalmente represivo. La política de terror en el poder judicial, bueno, encontramos que hay cien casos comprobados de ley fuga durante su régimen, asesinatos de gobernadores maderistas, como el caso de Abraham González en Chihuahua, la censura de prensa y la clausura de todos los periódicos de oposición, como es el caso del periódico Nueva Era, que era el periódico maderista de la época. Durante este periodo realmente Huerta va a asumir facultades extraordinarias en todos los ramos de la guerra de hacienda y gobernación. Y bueno, el asesinato de diputados y senadores también es constante. Entre los diputados asesinados durante su régimen, encontramos a Edmundo Pastelín, Néstor Monroy, Adolfo Gurrión, Serapio Rendón, etc. Y por supuesto el senador más famoso, asesinado durante la época de Huerta, es Belisario Domínguez, senador por el estado de Chiapas, y que su asesinato provoca que el Senado cuestione realmente a Huerta sobre su muerte. De ahí la ira de Huerta, la disolución del Congreso de la Unión, tanto de diputados como de senadores, y el llamar a nuevas elecciones el 26 de octubre, donde él resulta vencedor. Elecciones evidentemente fraudulentes. Indudablemente es el último régimen castrense que hay, y su principal, ¿te puedo pedir qué? Su principal grupo al cual él halagó mucho fue al ejército. El ejército sufre, bueno, sufre algunas reorganizaciones, como es el caso, lo reorganiza en 10 divisiones, crea dos bandos nuevos, general de cuerpo de ejército, que era superior al divisionario, y general de ejército, quienes solamente el general del ejército solamente tres miembros lo van a detentar, que es Huerta Blanqueda y Félix Díaz. El general del ejército era algo así como el grado máximo que se daba en el ejército. Y ahí están todos, cómo un régimen castrense, un régimen militar, empieza a incorporar a partes, a los diferentes grupos sociales, pero dentro de una dinámica militar. Vemos que la escuela de aspirantes la incorpora al ejército, el colegio militar lo fracciona en tres escuelas, en la preparatoria profesional y superior de guerra, aumenta el haber de los soldados un 100% durante su régimen. Él tiene proyectado aumentar los efectivos de 50 mil, que eran en el momento en que él toma el poder, a 250 mil. No lo logra porque la revolución rebasa las expectativas que él tenía de esto. Y la verdad es que practica una actividad eleva desenfrenada. 800 hombres son reclutados diariamente de la salida de los eventos de espectáculos, de las prisiones, de las inspecciones de policía, de las cantinas, etc. 800 son incorporados directamente. Aquí continúan los puntos en los cuales se destaca el régimen militar. Los cuerpos rurales pasan de la Secretaría de Gobernación al Ministerio de Guerra. Los cuerpos rurales son los principales medios de represión durante la época de Díaz. Son esta policía militarizada que existe en el campo y que los principales campesinos indígenas la odian y le temen. Huerta considera que están fuera del ámbito militar y hay que incorporarlos. Los incorpora al Ministerio de Guerra. Dependiendo de la Secretaría de Gobernación los pasa al Ministerio de Guerra. Y bueno, el militarismo va a abarcar otros aspectos, como el que aparece ahí, el aumento de los efectivos de policía, militariza la escuela preparatoria, instrucción militar, obreros y empleados de empresas privadas. Aquí encontramos en el archivo del Estado, en la fototeca, varias fotografías de la época de Huerta en cervecería. Todos los sábados los empleados y obreros tenían que hacer prácticas militares bajo la mirada de un oficial de la zona militar de aquí. Se incorpora. La visión militarista, pues, la expande a toda la sociedad. Y bueno, a todos los secretarios de Estado les da el grado de general de brigada, porque bueno, él considera que deben de tener algún rango y algún nivel, entonces les da, para él mínimo deben de ser generales de brigada. Al secretario de Relaciones Exteriores, pues, le da el grado de general de división. Y bueno, durante su régimen, se conceden abundantes condecoraciones, numerosos desfiles militares, etcétera. El ejército es halagado constantemente. Y compra de material bélico en Estados Unidos, Japón y en Europa. Se compra gran cantidad de armamento norteamericano, hasta que le dan, va a haber un boicot a la venta, contra Huerta. En el caso de Japón, llega una negociación con los militares japoneses para la venta de armamento japonés. Y en Europa, particularmente, en el imperio alemán, hace grandes compras de armamento. Tanto así que esto es lo que va a provocar el problema con Estados Unidos. El famoso barco Ipiranga, en el cual se había ido días hacia Europa, llega a puertos mexicanos desembarcando una gran cantidad de armamento alemán. A pesar de que los norteamericanos toman el puerto de Veracruz en 1914, hay pruebas de que el barco desembarca cerca de Tampico y deja una gran cantidad de armamento. Bueno, en fin, a pesar de todo esto militarista, la verdad es que la eficacia del ejército es casi novia. No va a poder enfrentar a la revolución. ¿Y por qué la eficacia es nula? Bueno, es que resulta que el régimen de Huerta se va a enfrentar a una oposición importante, a una oposición armada que no se va a parecer nada a la maderista. Es una oposición mucho más amplia y radical que el maderista. Entre la oposición armada, bueno, pues encontramos que los únicos personajes públicos que desconocen a Huerta, porque todos los gobernadores aceptan a Huerta, solamente el gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, y la legislatura de Sonora son serían los únicos órganos elegidos durante el maderismo y que están en contra electo de Huerta. En el caso del gobernador de Coahuila, pues bueno, Carranza nunca está de acuerdo con la política huertista, Huerta le manda constantemente telegramas exigiéndole que apruebe su conducta, Carranza inmediatamente lo que hace es retirar todo el dinero de los bancos de Saltillo, Huerta manda un destacamento y cuando llega Saltillo ya Carranza ha huido al desierto. En el caso de la legislatura de Sonora, bueno, pues la legislatura de Sonora, ¿por qué la legislatura y no el gobernador? Bueno, el gobernador era Maitorena, le pido Maitorena, un maderista importante, pero resulta que Maitorena duda, es ambiguo, no sabe qué hacer, la legislatura le exige que no reconozca Huerta, Maitorena es mucha presión y mucha atención para él, y él decide pedir una licencia y se va a Estados Unidos, pide una licencia y se va a Estados Unidos. Así que la legislatura se queda sin gobernador y la legislatura pone el interino de apellido Pesqueira, quien enviará un telegrama a Huerta diciendo que lo desconoce y será el primer estado insurrecto en la época de Huerta. Carranza tiene que huir de Saltillo y tiene que huir inclusive de Coahuila, a Caballo se establece el trayecto desde Saltillo hasta Sonora y logra entrar en contacto con el Parlamento de Sonora, quien a su vez lo reconoce como el primer jefe. Bueno, pero ahora veremos eso del constitucionalismo. El otro grupo importante que está en contra es el zapatismo. El 30 de mayo del 13 Zapata va a modificar el plan de Ayala para declarar la lucha contra Huerta y con estas medidas se va a reorganizar el movimiento y al alto mando se le va a nombrar Junta Revolucionaria del Centro y Sur de la Revolución. Esta va a ser presidida por Zapata y por un hábil secretario que va a ser Manuel Palafogos. En fin, Zapata va a tener que enfrentar el militarismo de Huerta, pero la verdad es que Huerta va a concentrar todos sus efectivos militares en el norte de México para tratar de enfrentar el levantamiento de Carranza en Coahuila, quien deja movimientos en contra de Huerta, el levantamiento en Sonora donde se administra la revolución y por supuesto los levantamientos que se dan en Chihuahua, principalmente al mando de Francisco Villa. El constitucionalismo. Bueno, el principal movimiento revolucionario contra Huerta se le denomina constitucionalismo. ¿Por qué constitucionalismo? Bueno, se basa en el plan de Evalupe, que ahora veremos. Porque el gobernador de Coahuila, Venuciano Carranza, es el único gobernador electo, la única autoridad electa durante la época maderista que se apega a la Constitución y que no acepta el régimen espurio de Huerta. El régimen de Huerta evidentemente ha surgido de un golpe de Estado y asesinando al presidente Madero, y aunque todos acatan el régimen de Huerta, él es el único, desde su punto de vista, es el único que no lo hace, por lo tanto él sigue dentro de la Constitución y todo su movimiento se le llamará o se le autodenominará constitucionalista. La Constitución, por supuesto, de 1857. Sin embargo, el constitucionalismo va a tener un plan de acción, y va a ser el plan de Guadalupe, que se hace en la hacienda de Guadalupe, con fecha del 26 de marzo de 1913. El plan de Guadalupe tiene algunos puntos, pero los principales son estos. Desconoce los tres poderes federales, el legislativo, ejecutivo y judicial, y a todos los gobernadores que apoyaron a Huerta, y les da un plazo de 30 días para que reconsideren su actitud. En caso contrario, formarán parte de la nómina de traidores. Se designa Carranza como primer jefe del ejército constitucionalista, y aparece aquí la palabra constitucionalista, y encargado del poder ejecutivo, mientras se desarrolla la contienda. El plan lo va a apoyar, evidentemente, la legislatura de Sonora, no lo va a apoyar la legislatura de Coahuila, porque es rápidamente tomada por el ejército huertista, pero sí la legislatura de Sonora, quien se ha quedado sin gobernador, ya que Maytorena pide una licencia y sale fuera del país. Y por supuesto, Francisco Villa, un personaje que ya hablaremos. ¿Sí? Sí. Pues es difícil saber, pero cuando Huerta manda su telegrama de que lo apoyen, regularmente la mayoría de los gobernadores ya tenían fuera de Palacio, ya tenían los destacamentos federales. El golpe de Estado que hace Huerta y que se da en la Ciudad de México, por eso tarda 10 días. En esos días, desde el 9 de febrero al 18 de febrero de 1913, Huerta se comunica y sondea a los principales jefes de las zonas militares. Todo parece indicar que para el 18 de febrero casi todos, de hecho todos los jefes de las zonas militares están de acuerdo en que la situación es insostenible y es necesario que vuelva un gobierno fuerte, así lo denominan. Así que cuando Huerta toma el poder, cuando da el golpe de Estado el 18 de febrero y manda telegramas de lo que sucede a todos los gobernadores y a las legislaturas, ya en ese momento las jefaturas de zona de todas las principales ciudades ya tienen ahí, de hecho el telegrama es enviado muchas veces por el mismo jefe de zona, el jefe de zona militar al gobernador y se le dice, como pasó aquí, les voy a decir lo que pasó acá, aquí se le entrega al gobernador que era tío de Madero, Viviano Villarreal, se llamaba, Viviano Villarreal era gobernador maderista aquí en Monterrey y a Viviano Villarreal el jefe de la zona, bueno era Treviño, era el jefe de la zona, pero se había retirado hace un mes ya del servicio activo, Huerta se lo lleva con lo condecor, etcétera, y se retira el servicio activo y envía a un personaje de apellido Lojero, aquí como encargado de la zona militar. Lojero se presenta ante Viviano Villarreal, según las crónicas de la época, le entrega el telegrama de reconocimiento que pide Huerta que se reconozca y en caso de que no esté de acuerdo, él tiene órdenes de llevarlo en tren a la Ciudad de México para que le explique a Huerta el por qué no. Este es el caso del Monterrey y me supongo que ha sido muy similar en todos los casos. La presión del ejército en ese momento fue tal que yo creo que a los gobernadores no les quedó otra, si al mismo tío, el tío de Madero, después de que sabe que Madero es asesinado, renuncia. Y hay un caos porque no existe un gobernador, la legislatura dura tres días sin designar gobernador, el ejército entra a la legislatura aquí, a la legislatura en Palacio, y le exige que ya designen gobernador y designan de nuevo a Jerónimo Treviño, que era ya una persona muy anciana, no sé, ya tendría ochenta y tantos años, algo así, y estamos hablando de una época que no era una edad común, ya eran los ochenta años, y bueno, en fin, él es nombrado gobernador. Esto sucedió casi seguro en todos los casos, por ello solamente Carranza, quien ya desde hacía tiempo, se dice, ya estaba organizando, estaba pensando que la posibilidad, algunos inclusive especulan que él estaba pensando en sublevarse, porque él tiene fuerzas irregulares, va constantemente a la Ciudad de México a pedir presupuesto para las fuerzas irregulares, y en el caso de Sonora, que también tenían un ejército estatal importante debido a la lucha contra los yaquis, que eran los dos estados importantes. No tenga eso y tenga más preguntas. Sí, sí, Francisco Villa se va a unir inmediatamente a Carranza, y lo va a hacer porque es uno de los más verbientes maderistas, cuando Villa llega a la Ciudad de México, lo primero que hace es llegar a la tumba de Madero y llorar inconsolablemente ahí, de hecho hay fotografías de eso. Él, recordemos que Madero le salvó la vida una vez, cuando Francisco Villa formaba parte de las fuerzas irregulares de Chihuahua y combatían contra Orozco, desobedeció una orden de Huerta, quien era el encargado de someter a Orozco en Chihuahua. Cuando lo desobedece o lo apresa y lo pone frente al pelotón de fusilamiento. Hay alguien que le dice, hay gente cercana a Villa que le manda telegrama a Madero, quien en ese momento ya era presidente, e inmediatamente Madero manda un telegrama a Huerta y le dice que le perdone la vida, que lo encarcele, que no lo mate. Y eso le salva la vida a David, ya estaba frente al pelotón de fusilamiento, pero bueno, finalmente es encarcelado y luego escapa de la prisión. Entonces, sí, inmediatamente Francisco Villa ve el levantamiento, conoce a Carranza y se une a él. Con el pasar del tiempo va a encontrar que Carranza no es lo que él esperaba, o sea, Francisco Villa es un personaje, ahora lo veremos, son dos personajes muy diferentes en su carácter y también en sus programas sociales. No sé si tengan alguna otra pregunta. Bueno, indudablemente el Constitucional, porque el zapatismo, aunque fue importante, siempre estuvo muy ligado a una zona bien definida, que era Morelos, parte de Guerrero, de Oaxaca, inclusive el sur del Estado de México, Puebla también, ingresada en el zapatismo, pero la gran cantidad de efectivos del ejército se concentra en el norte y realmente los vencedores del huertismo son los constitucionalistas, particularmente Villa. Villa es el que enfrenta a la columna vertebral del ejército huertista y la derrota en constantes batallas en Ciudad Juárez, en Chihuahua, y la última que es Zacatecas. Una vez derrotado el ejército en Zacatecas, éste entra en desbandada y llega a la Ciudad de México, esperando a que llegaran los revolucionarios. En fin, para agosto del 14 ya van a llegar a la Ciudad de México. Indudablemente la revolución, claro las batallas son muchas y perderemos tiempo, entonces así, abriéndolo a grandes rasgos, el movimiento constitucionalista rápidamente prende en el norte de México y bueno, los principales cuerpos del ejército constitucionalista serán en el noreste, Álvaro Obregón, los principales generales del ejército del noroeste, Álvaro Obregón, Salvador Alvarado, Manuel M. Diegue, Explotar Cualidades Calles y Benjamín Gil. En el caso de Chihuahua, pues será Villa, quien con el paso del tiempo formará su famosa división del norte, va a lograr grandes triunfos y crear una división que para julio de 1914 poseía 16 mil hombres, y era la más grande, organizada y disciplinada del constitucionalismo. En el noreste destacan Lucio Blanco, Fortunato Suazo y por supuesto el general en jefe de la división del noreste, Pablo González. Para abril de 1914 toman Monterrey, Tampico, San Luis Potosí, e inclusive Querétaro, la del noreste. Hay dos intentos de toma en Monterrey, a finales de 1913 y luego la de abril del 14, que finalmente es tomada a sangre y fuego. Un relato cómico, bueno, no tiene nada de cómico, porque evidentemente es una revolución violenta, pero a nivel de novela, el intento de toma en Monterrey, a finales de, no me acuerdo si es, es en octubre de 1913, lo hace el general Urquizo, el general Urquizo que forma parte de la división del noreste, y que intentan tomar la ciudad en octubre de 1913, él después narra sus experiencias en un libro que se llama Memorias de campaña, o algo así. Tiene dos, bueno, tiene varios, pero no recuerdo si es Memorias de campaña o Soldado de Levita. Y aunque es un relato novelado, realmente sus experiencias como constitucionalista, como soldado constitucionalista, llegará a tener el grado de general y participará en la Segunda Guerra Mundial, etc. Pero el general Urquizo narra cómo el intento de toma en octubre de 1913, aquí en Monterrey, se detienen porque llegan del norte, de Lampazos, entran a la ciudad de Monterrey por el norte y se topan con la cervecería, dice. Entonces, durante dos días, se ha cantado de cerveza y en esos dos días llegaron los refuerzos federales y los echaron afuera, lo cual trajo reprimenda por parte de Carranza. Este grupo era comandado por el hermano de Carranza, Jesús Carranza. En fin, lo intentarán de nuevo en abril del 14 y lo lograrán. En fin, la revolución constitucionalista será la que realmente derrota el huertismo y Huerta, después de derrotado a su ejército, huirá del país en 14 de julio de 1914 y dejará encargado del ejército y de la Ciudad de México a Eduardo Iturbide, que este era pariente del emperador Iturbide de 1821-1822, era uno de los descendientes. En fin, Iturbide va a ser el que va a negociar con Álvaro Obregón en 1914 a través de los tratados de Teólogo, el nombre viene por el poblado que se encuentra al norte de la Ciudad de México, para negociar el desmantelamiento del ejército federal y la entrada del ejército revolucionario en la Ciudad de México. Pero la verdad es que la revolución se escinde, una palabra ya incorporada al vocabulario de los historiadores de la revolución, se divide antes de la derrota de Huerta. La revolución se va a dividir antes del triunfo contra Huerta y las razones son esencialmente dos. Uno, por las raíces y demandas de cada movimiento armado y indudablemente por las rivalidades entre los tres principales líderes que era Carranza, Villa y Zapata. ¿Por qué, ahondando un poco en esto, antes de llegar a la Convención de Aguascalientes, porque una radiografía, sí, a grandes rasgos de ellos, pues es que Villa y Carranza, por ejemplo, compararlos, pues eran personajes norteños que militaron en el maderismo y posteriormente en el constitucionalismo. Pero había grandes diferencias, Villa era de extracción humilde y ejerció todas las ocupaciones posibles, inclusive de bandido, fue bandido y tenía además un carácter explosivo, era un personaje que tenía arrebatos de alegría, lloraba, pero así como también hacía eso, pues también mandaba a fusilar gente. Fúria y llanto, todos coinciden y todos los que lo conocieron es que era un personaje así. En el caso de Carranza es todo lo contrario, Carranza fue un personaje que siempre gozó de buena posición económica y social, fue senador durante la época porfirista, fue gobernador de Coahuila durante la época de Madero, encargado del poder ejecutivo federal durante la época del constitucionalismo y además un personaje que no tenía estos arrebatos que tenía Villa, sino un hombre que se mostraba siempre seguro de sí mismo, sabía lo que quería, era muy obstinado, un personaje muy obstinado y reacio a contraer compromisos y que era un personaje también que se crecía ante las adversidades. Además, en la edad, Carranza tenía en el momento, en el 1914, 55 años. En el caso de Villa y Zapata, personajes más jóvenes de 35 años, se les hacía haciendo grandes rasgos lo que encontramos en sus biógrafos, es que realmente eran ingenuos en política, todo lo contrario de Carranza, eran incapaces de consolidar una lucha armada, como así lo demostraron los años venideros, se guiaban más bien por sus instintos, más que por conocimiento de causa, y concebían al país como una prolongación de sus regiones, tanto Villa como Zapata. Vemos este momento memorable que llegan a la Ciudad de México, se sientan en la silla presidencial, se sientan Villa y al lado Zapata, y luego se regresan cada uno a sus zonas de origen. Esto demuestra que no tenían una idea clara del poder, cosa que no va a suceder con Carranza, porque una vez que toma la Ciudad de México, se sienta en la silla presidencial y manda a sus divisiones a enfrentarse a Villa, y una vez derrotado a Villa, envía sus divisiones al sur a derrotar a Zapata, mientras empieza a establecer nexos diplomáticos con Europa, Asia, etc. Muy diferente pues la concepción y la percepción del poder. Es cierto también que en el caso de Villa y Zapata, sus movimientos son populares, son unos verdaderos caudillos que despiertan gran fanatismo en la gente que los sigue, y indudablemente luchan por el bienestar de los campesinos, en el caso de Villa por los campesinos norteños, y Zapata por la defensa de los pueblos en Morelos. Los tres fueron rodeados por hombres cultos, indudablemente, hubo gente que los rodeó y que influyó en algo en sus programas de regeneración social, pero de ninguna forma, ninguno de los personajes más cercanos a ellos logró influir en la toma de decisiones más importantes que llegaron a tener ellos, o sea, son personajes obstinados, inclusive los tres que no fueron influidos totalmente. En el caso de Carranza tenemos a Luis Cabrera, entre otros, tal vez para muchos el personaje intelectual más importante de toda la revolución, en el caso de Villa, Felipe Ángeles, etcétera, y en el caso de Zapata, pues los maestros de escuela, Gelardo Magaña, Palafox, que no veo el lado, etcétera. En fin, en el caso de por qué hay un rompimilla y Carranza, pues es la actitud de ambos realmente, Carranza como jefe máximo, exige respeto y exige sumisión de Villa, a todas sus decisiones. Villa como dueño de Chihuahua, pues hace ostentación de ello, dicta leyes, compra armas, hace confiscaciones, todo sin autorización de Carranza. Estas discrepancencias van a chocar en junio de 1914 con la toma de Zacatecas por Villa. En junio del 14, Zacatecas era una ciudad sitiada por las tropas del constitucionalismo y no había forma de tomarla. En ese momento, Villa toma la decisión de lanzarse sobre Zacatecas y tomarla sin autorización de Carranza. Villa, debido al poderío de la división, lo logra, toma Zacatecas y Carranza, en un acto de enojo ante Villa, le corta todos los suministros de armamento y de carbón para su ejército y para sus ferrocarriles, por lo cual Villa, por eso no entra a la Ciudad de México, primero entra antes que Villa, a pesar de que Carranza se encontraba en Tampico en ese momento. Carranza rápidamente recorre de Tampico a Monterrey, Monterrey y Santillo, Santillo-San Luis, San Luis-Querétaro, entra en negociaciones con Iturbide, o sea, el delegado que deja huerta, y entra a la Ciudad de México, mientras Villa se queda varado en Zacatecas debido a la falta de implementos de guerra y también de carbón que necesitaba para sus ferrocarriles. Él lo entretiene, Carranza lo entretiene con una negociación que se llama la negociación en Zacatecas, en Torreón, hay una negociación en Torreón en la cual llegan al acuerdo de que, bueno, van a hacer una convención como aparece ahí, la convención de Aguascalientes que durará del 10 de octubre al 1 de noviembre del 14, en la cual las tres grandes facciones, Zapata nunca reconoció a Carranza, las tres grandes facciones intentan llegar a un arreglo. Cuando toma Carranza a la Ciudad de México en julio, agosto de 1914, inmediatamente continúa la lucha contra Zapata, o sea, hay un enfrentamiento entre las tropas carrancistas zapatistas y la lucha se para en el momento en que se llama a la convención, en la cual durarán las fechas que están ahí establecidas. El gobierno en la convención no pasa nada, realmente lo único que va a provocar la convención es que hay un rompimiento de Carranza con las nuevas facciones por su obstinación a que él quiere ser presidente, además él es el encargado del poder ejecutivo y en el caso de la convención se da la alianza entre Villa y Zapata. No sé si tengan alguna pregunta, lo pueden hacer. A raíz de la convención y a raíz de que se da la lucha entre las tres facciones, Carranza tiene que huir a Veracruz y bueno, se da la lucha entre las tres facciones, Villa y Zapata llegan a un arreglo, crean un gobierno que se llama de la convención que se establece en la Ciudad de México a finales de diciembre de 1914 y Carranza tiene que huir a Veracruz para reorganizar sus fuerzas. En Veracruz, Carranza logra controlar los principales pozos petroleros que se encontraran en Tampico y al sur de Veracruz, con los cuales exige una gran cantidad de impuestos. Con estos impuestos está comprobado que obtuvo una gran cantidad de dinero con lo cual compró armas en Estados Unidos a través del hermano de Pablo González que era el agente financiero carrancista en Estados Unidos y con este armamento y con la reorganización del ejército y con excelentes generales que era Carranza como el caso de Obregón que va a demostrar ser el general más prestigioso y más importante de la revolución. Logra lentamente derrotar a los ejércitos campesinos. Las divisiones carrancistas parten de Veracruz en enero de 1915 y durante todo el año de 1915 las tropas de Carranza se enfrentan a Villa dándoles ya dos golpes severos en el Bajío, dos batallas importantes en Celaya y en Guanajuato donde la división del norte termina en desbandar y Villa ya se volverá un guerrillero. Para finales de 1915 Villa será derrotado por las tropas carrancistas particularmente por Obregón quien pierde una mano en Celaya y un cañonazo de la artillería villista. Villa se retira a Chihuahua y se retira no solamente se retira a la Sierra de Chihuahua donde se vuelve un guerrillero. Para finales de 1915 entonces Carranza llega a la Ciudad de México a mediados de 1915 y reorganiza su ejército de Oriente en el cual enfrentará Zapata. Zapata que había tenido un respiro durante casi todo el año de 1915 pero a finales del 15 y principios del 16 Zapata es reducido realmente también a bandas guerrilleras con el avance de las tropas de Pablo González en Morelos. En fin esta época son los problemas más graves que se dan en México a nivel económico social político 1915 1916 el año se le conoce como el año del hambre después de cinco años de guerra la economía está exhausta no hay comida ni alimentos los diferentes estados están incomunicados hay bandas guerrilleras armadas francistas zapatistas bellistas etcétera pero ya para 1916 a finales de 1916 Carranza ya empieza a imponer su jefatura en este periodo en este periodo es cuando Carranza ya empieza a institucionalizar la revolución el documento clave de la revolución que es la constitución de 1917 inicia el congreso constituyente inicia el 20 de noviembre de 1916 es llamado por Carranza a los principales delegados de las zonas carrancistas que él controlaba el congreso constituyente inicia las sesiones el 20 de noviembre en Querétaro de 1916 y para febrero del 17 es lanzada ya la nueva constitución la constitución que a final de cuentas es el documento clave de la revolución tiene varios artículos que a final de cuentas Carranza no pudo no pudo Carranza tenía una idea de modificar la constitución pero no de forma tan radical a final de cuentas es una constitución bastante novedosa a nivel mundial o sea las diferentes tanto había facciones villistas zapatistas etcétera dentro del constitucionalismo incluso inclusive dentro del congreso de la unión y estos van a aportar todo lo que todo lo que se demandó y se planteó en la época revolucionaria se va a poner sobre la mesa en el congreso constituyente principales artículos de la constitución la cuestión agraria artículo 27 propiedad de tierras y aguas correspondiente originalmente a la nación ese es un elemento esencial en el artículo 27 expropiación de latifundios con dinamización un elemento zapatista incluido esto de las tierras y aguas correspondiente originalmente a la nación se regresa a la vieja legislación colonial en la cual se establecía que todo lo que existe toda la propiedad pertenece a la corona todas estas legislaciones fueron modificadas durante días en 1880 88 etcétera se vuelve a la vieja legislación española faculta a los pueblos rancherías y comunidades para solicitar y recibir tierras por restitución y dotación y distingue la propiedad de suelo y subsuelo eso es importante el suelo puede transmitirse en propiedad privada mientras el subsuelo y riquezas pertenecen a la nación este es un elemento importante porque la diferenciación entre el suelo y subsuelo va a atraer si en ese momento no se va a poder aplicar a las empresas petroleras que eran las principales empresas en el país lo va a aplicar posteriormente casando el presidente cárdenas que por cierto hoy era su aniversario de muerte bueno otro de los puntos otro de los puntos es del artículo 27 es que va a regular la capacidad de adquirir propiedades inmuebles y solo los mexicanos tienen ese derecho y va a condicionar no solamente a los extranjeros sino a la iglesia este articulado va a ser modificado en la época de Salinas en el 91 92 artículo modificado hasta hace poco en la cuestión obrera tenemos el caso del artículo 123 bueno este artículo es novedad en la constitución del mundo porque no solamente va a dar derecho de asociación a los trabajadores sino también a los patrones y esto a nivel constitucional no existe está comprobado en ninguna constitución del mundo y bueno entre otros elementos que son incluidos en la cuestión obrera demandas laborales 8 horas la jornada diaria regularmente la jornada era de 12 horas en fundidora había dos turnos 12 horas dos turnos de 12 horas después se va a dividir en 3 horas en 3 turnos ¿verdad? al día la jornada nocturna va a ser de 7 6 para los menores de 12 a 16 años un día de descanso a la semana igual el salario por el mismo trabajo indemnizaciones por accidente enfermedades de trabajo habitaciones cómodas higiénicas como verán algunos elementos todavía no han sido llevados a la práctica pero bueno aquí se vuelca todas las demandas de las principales inclusive de los obreros que ya había dicho de la asociación de obreros católicos a otro elemento importante es la relación con la iglesia indudablemente el constitucionalismo es anticlerical los fundamentos del constitucionalismo son juaristas y son liberales y desde 1913 desde la proclamación del plan de Guadalupe aunque no lo establece Carranza es el principal come curas del constitucionalismo Carranza es un personaje que no quiere saber nada de la iglesia y muchos de sus generales y allegados se enfrentan directamente a la institución religiosa todos los historiadores coinciden que el constitucionalismo tenía una vena anticlerical desde el momento del levantamiento hay confiscación de bienes se destierran sacerdotes y monjas emiten leyes y decretos persecutorios entre otros aquí mismo por ejemplo en la biblioteca del obispado es incautada por el gobernador Carrancista era Antonio mi personaje también bastante radical miembro del partido liberal anarquista originalmente después se vuelve Carrancista y bueno es gobernador aquí a principios desde la toma de Monterrey de abril de 1914 hasta enero del 15 en fin hay protestas constantes contra los artículos constitucionales que lesionan directamente a la iglesia particularmente el artículo tercero siempre hay críticas por lo que la enseñanza es laica gratuita y obligatoria el artículo quinto que prohíbe el restablecimiento de órdenes monásticas este artículo particularmente es atacado duramente por la iglesia porque según el artículo establece que el estado no puede permitir la libertad de la persona a causa del voto religioso esto va en contra pues del liberalismo carrancista el artículo 27 sobre lo que ya habíamos mencionado sobre adquirir propiedades pues indudablemente con este artículo ya modificado en el sexenio anterior en el sexenio ahora anterior de Salinas la iglesia no puede adquirir poseer o administrar bienes raíces ni capitales ni impuestos sobre ellos en el artículo 130 los ministros extranjeros pues originalmente los sacerdotes extranjeros no podían ejercer su ministerio solamente los mexicanos artículo modificado inmediatamente al año siguiente porque esto trajo severas protestas internacionales y particularmente de los norteamericanos que no no podían propagar su culto de los de tendencia protestante en México bueno tenemos la presidencia de Carranza entre 1917 y 1920 la constitución es este la jura de la constitución es en febrero de 1910 eso no sabría decir mazón lo había sido Díaz lo había sido Reyes y los principales políticos de la época porfiriana si se sabe que eran mazones inclusive del grado 33 pero el caso de Carranza no he encontrado yo o yo no yo no he encontrado en lo que he leído alguna alusión a ello no sabría decir pero de que la mazonería continuó en la época de la revolución sí ya no con la fuerza que existió en el siglo XIX donde hasta los principales partidos políticos y los escocesos y orquinos eran mazones pero en esta época no sabría decir ahora la mazonería que era muy común en el siglo XIX y que no era tan secreta se vuelve un poco más secreta en el siglo XX la mazonería se vuelve más secreta en el siglo XX ya los personajes no es tan fácil identificarlos ni tampoco lo dicen durante la presidencia de Carranza hay una reorganización del ejército revolucionario y toda una reorganización del ejército con la finalidad de crear un ejército ya revolucionario y no que tenga los vicios del ejército federal pero esta presidencia a final de cuentas se va a debatir entre las crisis económicas y las continuas revueltas militares y guerrilleras tenemos levantamientos durante toda la presidencia de Carranza bueno dije en febrero se jura la constitución y en mayo Carranza entra como presidente después de elecciones pero Carranza tiene una presidencia bastante turbulenta aunque es presidente hay levantamientos en muchas partes del país tenemos en Michoacán Guanajuato y Guerrero a ex villistas como Inés Chávez y Félix Iretta en Coahuila Zacatecas y San Luis Potosí a Luis y Eulalio Gutiérrez Francisco Cosi Saturnino Cedillo en el norte de Veracruz y sur de Tamaulipas al general Manuel Peláez que controlaba toda la zona petrolera y que estaba muy ligado con los intereses petroleros de la zona en Tehuantepec en el Istmo de Tehuantepec tenemos todavía al sobrino de Félix Díaz dando batalla durará durante toda la década también en Chihuahua y Durango pues tenemos a Villa y en Morelos indudablemente pues Zapata que continuará constantemente el zapatismo va a tener un serio revés y también el villismo durante la época Carranza Villa va a perder a su principal asesor Felipe Ángeles y Zapata morirá también en 1919 en una ofensiva que se da en 1919 de Carranza por reafirmar su presidencia ya se acabó bueno yo pensé que sin ir bueno lo dejé aquí y para iniciar el próximo jueves con lo que sería el término de la presidencia de Carranza y el inicio de la carrera presidencial en 1919 1920 con Obregón quien será el principal opositor Carranza no tenía la menor intención de reelegirse pero sí de designar a un subordinado que fue Manuel Bonilla y Obregón quien será el general más prestigioso y que se enfrentará a Carranza en la carrera electoral Carranza intentará y va a hacer lo mismo con Obregón como lo hizo Porfirio Díaz con Madero levantarle cargos apresarlo y a llevarlo a juicio y coincidencia histórica tanto Madero como Obregón son apresados en Monterrey Obregón es apresado aquí y es enviado a la ciudad de México en 1920 bueno con eso iniciaremos la próxima plática no sé si tengan algún comentario final el general Huerta huye del país se va en el Ipiranga igual que en este barco alemán igual que Porfirio Díaz hace escala en Inglaterra y luego reside por ocho meses en Barcelona en España el general Huerta regresará a los Estados Unidos donde va a morir finalmente en 1915 igual 1916 un año después que Díaz que Díaz morirá en París donde inclusive sus restos permanecen regresará en 1915 a Estados Unidos y organizará una nueva una nueva contrarrevolución ya tenía inclusive manifiestos y toda una proclama y gente para apoyarlo para lanzarse ingresar de nuevo a México inclusive es atrapado en la frontera Huerta estaba dispuesto a hacer una nueva revolución pero las autoridades norteamericanas no lo permiten ahora sí Carranza llega a una negociación con los norteamericanos y ya no permiten la entrada de Huerta porque Huerta tenía el apoyo de ingleses tenía el apoyo de los ingleses en armamento y ya los norteamericanos no lo vieron bien que hubiera injerencia de una potencia europea en México así que finalmente Huerta será apresado en la frontera creo que cerca de Ciudad Juárez y va a desistir de sus planteamientos y un año después morirá en Nueva York si no me equivoco de Dorotea Barango pues no sé hay muchas leyendas dicen que porque el nombre originalmente era de su padre de quien lo cuidó no era de su padre sino de la persona que lo cuidó que se quitó el nombre porque al principio alguien de su familia fue violado y tuvo que huir y por eso empezó siendo bandolero y se cambió el nombre por quien alguien que lo protegió que se llamaba así también Francisco Villa en fin hay muchos biógrafos de Villa y unos coinciden y otros no pero la verdad es que si está relacionado con su familia está relacionado con la violación de una hermana de él que asesina al hacendado que la viola por eso se vuelve bandido hay un protector que se llama Francisco Villa alguien que lo protege él cuando va huyendo lo protege en su casa y le da alimentos y huye y se vuelve guerrillero y por eso bandido antes de la revolución es bandido y con el tiempo cambiará su sí va a tomar este nombre esta persona ¿cuál es la pregunta que si él porfirio Díaz cuando ve que todo mundo porque él se va muy decepcionado inclusive dice que la gente que lo apoyaba lo dejó de apoyar él creo que también sus biógrafos dicen que sale en el momento culmen del maderismo en que están las negociaciones él sale a Balcón en Palacio Nacional y la gente lo abuchea y él empieza a llorar y dice que pues bueno ha perdido ya su era muy sentimental además tenía arriba de 80 años de una persona muy sentimental que estaba muy se regordeaba con el poder y él acepta y se va voluntariamente definitivamente no le entendí como de huerta si realmente Porfirio Díaz la clase alta le quita su apoyo y él o no le piden su renuncia incluso sí bueno la masonería es ingresa a México en la época colonial a finales de la época colonial los principales miembros ilustrados del este de la élite española a finales de mil ochocientos mil setecientos ochenta mil ochocientos diez veinte son masones y y entra con gran fuerza gran fuerza la masonería la masonería pues tiene esa paridad que es una asociación secreta entonces no si uno no es pues no el mismo colosio se dice que era mason y lo identificaban la forma de saludar etcétera porque también es una forma de comunicarse no la forma de la forma de apretar la mano es una forma ingresa a finales de la época colonia y y tiene como objetivo bueno pues a final de cuentas son grupos de gente que se reúnen para discutir cuestiones políticas sociales económicas son gente regularmente culta y que está muy imbuida de las cuestiones sociales cuando se da la guerra de independencia y se da el inicio del méxico independiente resulta que pues bueno ya cae el imperio y se proclama la república los grupos políticos más organizados y más homogéneos resulta que eran los mazones por eso se crean los ticos alrededor de dos grandes logias que era la yorkina una logia de clase media y los escoceses la gente clase alta y ellos son durante los primeros cinco o seis años del méxico independiente son los principales partidos y así se dicen yorkinos y escoceses y así discuten en el congreso durante todo el siglo XIX de la mayoría son mazones los grandes políticos siguen siendo mazones con el paso del tiempo con el paso del tiempo los partidos políticos se vuelven más políticos pues más dejan a un lado estas discusiones a nivel cerrado y ya plantean cuestiones de regeneración social pero la mazonería continúa inclusive aquí está la gran logia por Washington creo está ¿no? sí 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 bueno Carranza en la forma de acabar la villa y en la forma de acabar Zapata particularmente de Carranza no hay ninguna diferencia el general Pablo González arrasa a los pueblos los pueblos zapatistas y morelos y los quema mata gente niños etcétera de hecho asesinan a Zapata de una forma bastante fuera del código militar ¿no? el famoso era capitán Guajardo que era aquí de Monterrey y finalmente va a ser fusilado aquí en Monterrey por Obregón este Guajardo le tiende una trampa ¿no? en Chinameca a Zapata hace como que se pasa del bando de él y realmente es nada más para tenerle una trampa y matarlo y este Pablo González lo condecora junto con Carranza y le dan el grado general este no es posible ese tipo entonces no hay diferencia lo que pasa es que Carranza pasa a la historia porque es el que participa activamente con la constitución del 17 y este y a diferencia de Huerta que que mata al presidente que es elegido democráticamente si claro Carranza hace toda una política diplomática bastante activa particularmente con los norteamericanos cuando Carranza Veracruz está tomado por los norteamericanos en 1914 y cuando Carranza huye de Villa y de Zapata los norteamericanos se retiran de Veracruz para que entre Carranza no es claro por qué pero toma Veracruz cuando la tenía perdida si los norteamericanos siguen en Veracruz Carranza seguro muere en el trayecto antes de llegar sin hay una particularidad debido a que el partido ha surgido de una revolución y ha llegado violentamente y sangrientamente al poder esa es la verdad ha tenido que crear una historia negra del régimen anterior el régimen de Porfirio Díaz es visto como un régimen represivo y el de Victoriano Huerta por un intento de regresar a él lo que comentábamos